Tienes un viejito así como que si fueran de la sepa. Como de la sepa. Aló. Aló. Dicen que por ahí es de la sepa de la sepa. Ay, claro. A, 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 a. No me equivoco, no me equivoco. Este es un bailecito de Willy. Quédate un bailecito. Si, yo hago un baile de la música. ¿Qué quieres que te ponga ahí? ¿Cuándo nos tomamos sus huevos de inguitas a comer un riquísimo anoche? Sí, cuando tú quieras. ¿Cuándo tú quieras? Cercina, todas las cositas lindas de la salva, ¿no? ¿Cuál va a ser tu cariño? El calzón. ¿Cuál va a ser tu cariño? Mi querida amiguita, ¿cuál va a ser tu cariño pedido? Aguántate, John Hedges. Perfecto, mi amor. ¡La caribeña! A Willy sales clarito. ¿Cuál va a ser tu cariño? ¿Cuál va a ser esa gran llamada? Y por supuesto para salir sus canciones favoritas, tú también puedes hacerlo. Anota mi teléfono 251-1170. Comenzamos un poquito de like, les pasamos chévere. Les pega a todos. Le pido la atención favorita para dedicarse a la... Aguanta, mi especial, ¿no? Aguanta, mi especial. Gajaja ¿Crees que te alocas agarrondias? ¿Sí? ¿Por qué contás agarrondias? Jajaja Te voy a ya, me quedo de acá. Ah, yo también me gusta. ¿De cómo? Ah, yo también me gusta. Es gustado el molde, perdón. No se va a querer llevar los plásticos también, dale señor.